Buenas amigos, seguimos adelante, vamos a hablar de nuestra caldera Neskar modelo NWB24-13 ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Vamos a hablar del C-C ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la sonda externa por algo no está siendo detestada por la caldera Puede ser que esté mal, esté fallando la sonda de temperatura exterior Bueno, o vamos a ver el cableado, el cable que conecta con dicha sonda A ver si está conectado todo en la placa, en dicha sonda O si el mismo cable por algo no tiene continuidad, se ha partido en algún punto Vamos a comprobarlo, ¿vale amigos? ¡Chao!